Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a saludar a Ángela Cuellar. Ángela, gracias por atendernos, buen día. Muy buenos días, gracias. Bueno, ¿cómo se vive un fin de semana tan largo? Mira, en mi casa con esta que está nubladita, esto así como para estar en la casa, porque realmente estoy como preparando espectáculo para vacaciones de invierno y eso requiere estar un tiempo también en la producción del mismo. Así que este fin de semana he aprovechado para eso, justamente. Sirve para crear, digamos, ¿no? Para crear, para ver cómo va ese surgimiento de ideas, cómo se va a llevar a cabo, cuando ya te queda menos tiempo, porque se aproxima la fecha de estreno, es que hay que meterle ahí un poquito más también. Seguro. Se aprovechan todos los momentos. Seguro. Por supuesto, salimos a cenar, como estamos, compartimos con la familia también, pero la mayoría de las horas estamos con el espectáculo, ¿no? Ahí en el pensamiento y en el cuerpo, en el corazón. Estamos en las puertas de las vacaciones de invierno y eso siempre es un motivo especial para armar algo para un momento diferente del año, ¿no? Por supuesto, sí, aprovechando esas vacaciones, y bueno, las vacaciones son para estudiantes, ¿no es cierto?, para docentes y demás, y para la gente que viene también, habiendo de visita, los que estudian afuera, ¿no?, aprovechan para venirse también a visitar la familia o a pasar con los amigos en el mismo lugar. Así que aprovechando también ese tiempo que viene, que son dos semanitas, preparando para eso, ¿no?, para dar las infancias, para compartir en la familia. Ajá. ¿Y se puede tirar al menos un título de lo que se vendrá para estas vacaciones de invierno? Bueno, este espectáculo que estoy preparando está inspirado en la naturaleza, en el monte de la Patagonia. Ajá. Es una idea que surgió ya hace un tiempo atrás, a raíz de la presentación y del surgimiento de un libro, que fue editado a través de la Municipalidad de Viedma y un trabajo en conjunto con dos biólogos, con una ilustradora, y, ¿sabes?, que quedé tan enganchada con el monte de la Patagonia, y yo decía, pero, ¿cuántas cosas se aprenden?, porque parece que no, que eso es todo igual en la línea recta, ¿no?, que vas hacia, hacia los distintos lugares, no sé, por ejemplo, hacia el Cóndor, la revería, o te bajas hacia San Blas, y es como que ves todo igual. Y si te metes un poquito a ver, es un bosque lleno de vida, de cosas que realmente vale la pena conocerlas, ¿no?, para cuidarlas, para mantener este equilibrio de la vida misma. Entonces, de raíz de eso, me he quedado tan entusiasmada, y realmente agradezco muchísimo poder conocer un poquito más, como un proceso patagónico en el que vivimos, ¿no? Y, bueno, de ahí surgió esta idea de crear textos propios, que son poemas, poemas narrativos, y canjáforas, recaídas, algunos relatos, que están puestos en este viaje imaginario que les propongo para las vacaciones de invierno. Es un viaje a través de estos veo-veos, de estos poemas narrativos, un viaje imaginario a la naturaleza, a nuestro monte patagónico. Ángela, ¿y dónde la van a poder encontrar? La vamos a echar en el Centro Municipal de Cultura. Ajá, está bien. El 20 de julio, ya con fecha y todo, a las 4 de la tarde. Ajá. Ahí vamos a pasar dos oportunidades para adentrarnos en este comisario y a disfrutar un poco más de la naturaleza. Está muy bueno. A través de este viaje, ¿no?, de este paseo imaginario. Ajá, está muy bueno. Y pregunto, aprovechando este contacto y robándole unos minutos más de su preciado tiempo, ¿cómo impactan estos tiempos difíciles de la economía, los avatares de la política, esto que nos toca transitar en el cotidiano vivir para la gente de la cultura? Bueno, para los que trabajamos también en forma independiente, es una constante búsqueda, ¿no? Estar anclados y crear todo el tiempo también para poder sobrellevar los tiempos que vivimos. Seguro. Porque justamente quien trabaja en forma independiente, que son muchas personas las que realizan, ¿no?, desde la música, desde la danza, desde el teatro, los mismos espacios teatrales o que congregan, digamos, artistas, muchos de ellos son independientes. Entonces, es una búsqueda constante de cómo solventar gastos y cómo poder abrir espacios, ¿no? Seguro. Yo creo que constantemente, desde el día a día, en esta búsqueda del cómo, porque realmente cualquier espectáculo, cualquier actividad requiere tanto el tiempo de creación como el tiempo de producción y esto requiere también una liquidez, una cosa que hay que buscarla. Tal cual. Y después comentamos con aquellas personas como vos que hacen este puente para que la gente conozca, para que la gente pueda enterarse y participe también desde ese lugar de ir y elegir este espectáculo o este encuentro o este espacio, ¿no?, para compartir. Y esta es la otra parte importante. Ahí es como que terminaríamos de cerrar una partecita, ¿no? Desde la creación hasta la... desde la creación, la producción, la búsqueda de estos recursos, las personas como... como puente para que otros se enteren y el momento en que se llega y se comparte con todos los demás. Entonces, es un gran recorrido y, bueno, es importante el apoyo que nos damos entre nosotros, el apoyo de personas como vos también. Y, bueno, eso, hay que ir buscando. Seguro. Y lo menos que uno puede hacer es darle difusión a esto. Digo que tiene varias aristas, ¿no? Una puerta a la cultura, al conocimiento, a poner en valor nuestra región, a darla a conocer. Yo estuve en el bosque petrificado de Balcheta el sábado. Lo recorrí en bicicleta. Y la verdad que si uno mira a ojo de buen cubero, dice, son todos arbustos iguales. Ahora, cuando un guía te muestra, te explica que cada arbusto es distinto y lo que significa, y, digamos, vas aprendiendo cosas nuevas, de alguna forma, en cierta manera, este espectáculo también le permite a mucha gente que cuando recorre y ve todo que es más o menos lo mismo, en realidad no es más o menos lo mismo. Hay cosas muy diferentes que seguramente las vas a poder contar. Exactamente, que es como abrir los ojos, ¿no? Claro. Bajo los ojos abiertos, pero ve como tú lo que ves. Enseñar a mirar también, ¿no? Enseñar a esto. Digo, de alguna manera, enseñar a mirar. Es un poco eso, sí. Justamente es que veo, veo, y es que se trata esto. Veo, veo, ¿qué ves? Tal cual. Ángela, como siempre... Seguro. Ángela, como siempre, gracias por atenderme y lo que necesite a disposición. Muchísimas gracias, un gran abrazo. Bueno, buena jornada, hasta pronto, que estén muy bien.